Que triste, que se quesó, cuando nos adorábamos más, hasta la voluntad en hidró, resagiando el finón. Que triste, no se puede sentir, los bares, las playas se van, se tiñen los colores de bris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después. No sé de tu vida irá llenar, sin que no serás sol de tu ser, que no me alumbrará. Hoy quiero saborear mi dolor rápido. Con pasión y miedo, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No sabes que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarte a vivir. He podido ayudarte a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor, en tu amor, he podido ayudarte a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor, con pasión y miedo, la historia de este amor se escribió, para la eternidad. Hoy quiero saborear mi amor, pero ya sabes que estoy cuando... Hoy quiero saborear mi dolor, con pasión y miedo. Hoy quiero saborear mi dolor, con pasión y miedo, en tu amor, he podido ayudarte a vivir. He perdido, ayúdame a mí He perdido, ayúdame a mí A mí